Tres sinaloenses salieron de Culiacán a California con órdenes de esperar un cargamento que a los ángeles iba a llegar un concor negro sin placas y un celular y en el volante un gallo de Mazatlán y una suburban todos listos para empezar se oía un timbrido el ruido del celular llegamos clave y todo salió normal y en la suburban nos fuimos a entrevistar doscientos cuadros al concor mande cargar al otro día empezamos a repartir y me llamaban los clientes para pedir yo les mandaba a mi gente para surtir nunca pensamos que nos fueran a agarrar nos vigilaban por aire la federal interceptaban las llamadas del celular Tres sinaloenses se encuentran en el penal el compagón y el Tony y Jesús Leal y el tal chapito se les alcanzó a apelar dicen que ronda de Tijuana a Culiacán a Él y los a una t-a y el